Gracias. Muy buenos días y gracias por su asistencia, acompañadas regidoras y a quienes nos acompañan también. Tenemos de invitada a la proponente de la iniciativa del premio Roberto Chávez Garay en mérito de la charrería, la regidora Lidio Lea. De igual manera, gracias al personal de apoyo y a los que nos ven y escuchan en las diferentes redes sociales. En el municipio de Toniala, Jalisco, en las instalaciones de la presidencia municipal, siendo las 11.25 horas del día 9 de julio de 2024, en la sala de prensa de este honorable ayuntamiento, estando presentes las ciudadanas regidoras integrantes de la Comisión de Atención a la Cultura y Deporte, se lleva a cabo sesión ordinaria de la Comisión Edilicia antes mencionada y para dar inicio con la misma en apego al primer punto del orden del día, instruyó al secretario técnico para que proceda a tomar lista de asistencia. Buenos días, como la ordena, regidora presidenta, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, regidora Cuadalupe Villaseñuel Fonseca, presente, regidora Karen Yesenia Daba Los Hernández, regidora Verónica Isela Murillo Martínez, presente, regidora presidenta, le informo a usted que se encuentra en la mayoría de esta comisión. Gracias, secretario. En consecuencia, se declara coro legal y formalmente abierta la presente reunión de trabajo de la Comisión Edilicia de Atención a la Cultura y Deporte y pasando al segundo punto del orden del día, instruyó al secretario para que dé lectura al discurso. Como ordena, presidenta, el segundo punto es la lectura y aprobación del orden del día que a continuación menciona. Número 1, lista de asistencia y declaración del coro legal. 2, lectura y aprobación del orden del día. 3, lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del 17 de junio del 2024 y en su caso la omisión de la lectura de la misma. 4, análisis, discusión y en su caso aprobación de la convocatoria para el premio Roberto Charles Caray. 5, informe de correspondencia del turno recibido. 6, asuntos varios. 7, fecha y hora de la próxima sesión de la Comisión y Cursura de la República. Se somete a su consideración, compañeras, el orden del día y en votación económica se pregunta a ustedes si es de aprobación. Informe de la presidenta que ha sido aprobada por unanimidad. Continúa, secretario. Como me indica la señora presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día es la lectura y en su caso la omisión y aprobación del acta de la sesión ordinaria del pasado 17 de junio del 2024. Pregunto si es de aprobarse y se aprueba el acta de la sesión de la Comisión de Atención a la Juventud y Deporte del pasado 17 de junio del 2024, así como aprobarse la omisión de la lectura en un mismo acto misma que les fue enviada por correo electrónico con anticipación, por lo que en votación económica pregunto a las presentes si es de aprobarse y de ser así, sirvanse a manifestarlo levantando su nombre. Informo, presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Gracias, secretario. Como me indica la señora presidenta, el punto número 4 del orden del día es análisis, discusión y en su caso aprobación de la conifatrataria para el premio Roberto Chávez Garay. Ok, gracias, secretario. Bueno, les fue enviada esta información. Antes de iniciar la sesión ya platicábamos las observaciones en una mini mesa de trabajo. Yo que les pediría que si están de acuerdo con estas observaciones, que ya hoy se pondrá de acuerdo con el secretario técnico, que se las puedan compartir y pedirles que sometamos a su aprobación estas observaciones y que también vamos a subir un punto de acuerdo por parte de la presidencia de la comisión, adhiriéndonos al anterior acuerdo, de manera que únicamente va a sufrir modificaciones el cambio de la sede, por lo que ya nos comentaba la regidora Lili, que igual me gustaría hacer el uso de la voz para que nos abuse un poquito de la importancia de él, de la entrega de este premio al momento de la charrería. Y, pues bueno, muchas gracias, regidora presidenta. Pues únicamente agradecerles a ti, presidenta, regidora por el apoyo a las integrantes de la comisión, regidora Rocío Lupita Karen. Bueno, esta iniciativa la propusimos hace un año y aprovecho también para agradecerles a la comisión que nos otorgaron para llevarla a cabo desde el inicio hasta el lanzamiento de la convocatoria y, bueno, también estuvieron acompañándonos en la entrega del premio. Yo les mencionaba a la regidora presidenta la importancia de hacer la entrega en el desfile del día del charro, por lo significativo que fue, creo que ahí lo harían acompañados, recibirían el premio, acompañados de su gremio, de los charros, de las escaramuzas, a diferencia de si fuera aquí en sesión, pues que únicamente vendían quienes reciban o quienes resulten seleccionados para recibir el alarma. Entonces, pues únicamente agradecerles, regidora, Vero, Rocío Lupita y a Karen por todo el apoyo y, pues bien, agradecerles nada más para el apoyo, muchas gracias. Muy bien, gracias. No sé si ustedes quieran comentar algo respecto a lo que trabaja. Bueno, pues muchas gracias y gracias, licenciado Yuki, porque también nos vino a ilustrar punto contigo, porque sabemos que eran los expertos. Soy un tío. No, pues muchas gracias y, pues cuenten con el apoyo, le vamos a estar dando seguimiento y las vamos a estar invitando, obviamente, para que sean parte de él. Y, bueno, por último, entonces, nada más, les hacemos llegar finalmente el borrador, que le echen un ojito para entonces, sin pasárselo a Iván Reynoso, que ya quedamos que nos ayuda con el diseño y la publicación, pero ya para que todos quedemos de acuerdo que ya está perfecto. Y, igual, el diseño, me lo manda Iván, se los hacemos llegar. Si ustedes creen que hay algo que cambiar, le volvemos a decir a Iván que nos eche la mano ahí. Y, pues bueno, finalmente, de no haber ninguna participación, pregunto si es de aprobarse y se aprueba. La convocatoria, como lo ha hablado en la mesa de trabajo antes de iniciar la sesión, y por lo que votación económica, pregunto a las presentes si es de aprobarse y, de ser así, sírvanse a manifestarlo y levantar el suelo. Les informo, compañeras, que no hemos recibido correspondencia ni turnos a comisión, solamente se trabaja este tema del... El siguiente punto de orden del día es de asuntos varios. Pregunto a ustedes si tienen algún asunto válido de que tratar. Yo, por último, nada más, a mí me gustaría que en la siguiente sesión invitáramos tanto a Manuel de Comube como a Martín de Hidalgo para que nos platiquen, finalmente, cómo vamos a cerrar la administración con estas dos áreas, que, pues, estuvimos, a lo mejor con unas que trabajaban más y otras, ya dependiendo de la apertura de los mismos, pero, igual, estás invitada ahí, para si quieren estar ahí. Pero la idea es que también puedan, pues, platicarnos cómo cierran con algunos temas. Y, pues, solamente eso es que... Muchas gracias. Gracias. Como indica la regidora presidenta, el punto 7 del orden del día es fecha y hora de la próxima sesión de la recondición y plantura de la ley. Es que me recatiste de como dos, tres ojos con el fin mismo. Para dar cumplimiento al punto establecido en el orden del día de no tener inconveniente, se deja cita abierta para la próxima sesión, no habiendo más asuntos a tratar y agradeciendo la presencia de todas ustedes, a ti, Lili, también, por supuesto, muchas gracias. Se da por concluida la presente sesión de trabajo de la Comisión Edilicia de Detención a la Juventud y Deportes, siendo las 11 horas con 32 minutos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.